Gracias por estar acá. Hoy estamos en la EP número 7, junto a la directora, Verónica Gaitán, y junto a la directora de Educación, Cristina Patriarca. Y en realidad, para contarles a la comunidad educativa la inversión que se ha hecho en cuanto a literatura y en cuanto a libros de prácticas de lenguaje y de matemática para los estudiantes y las estudiantes de nivel primario. Antes de que Verónica les cuente un poquito todo el material que hay, yo quiero que ustedes sepan, para nosotros es una gran alegría cuando en el mes de febrero, las autoridades de la provincia, junto con el ministro Alberto Sileone, nos comunicaba junto a las autoridades de la directora provincial de Educación Primaria y junto a las autoridades de Nación, del Ministerio de Nación, que los chicos iban a estar que las escuelas iban a estar repletas de libros, plagadas de libros. Nosotros en ese momento, obviamente, escuchamos y decíamos, bueno, ¿cuándo llegarán? Y bueno, empezaron a llegar primero los del plan de lectura de literatura, que después Verónica les cuenta, y después que llegaron para todos los niños un libro de literatura de primero a sexto grado, y en las escuelas grandes, uno cada dos. Y después, con respecto a prácticas de lenguaje y matemáticas, llegó un libro para cada chico en todas las escuelas primarias de gestión estatal y gestión primaria. Estamos hablando de una matrícula de 3.850 estudiantes. Así que bueno, estos son los libros, los pueden ver, los quisimos mostrar, y Vero nos va a contar un poquito en qué consiste cada libro y qué nos aporta. Bueno, buenos días. El objetivo de este programa es fortalecer matemáticas y prácticas del lenguaje. Yo acá les voy a mostrar, preparé, es un libro para cada alumno, tiene como si fuera una etiqueta, el nombre del alumno, el grado al que va, este por ejemplo es de práctica del lenguaje, trae para organizar la biblioteca del aula, que es muy importante, y trae también el abecedario, que es parte del ambiente alfabetizador, donde ellos pueden guiarse. Este prácticas del lenguaje es matemática, les marqué alguno, es en base a juegos, a aprender a través del juego. Por ejemplo, juegos con cartas, la guerra del 10, juegos con dados, que son fáciles para trabajar con la familia, y también tienen en la partecita de atrás, billetes didácticos en relación a las actividades que tienen los libros para trabajar, grillas de número, es decir, que son actividades fáciles para que la familia pueda ayudar. Tercero, segundo, tenemos matemática, organizaciones rectangulares, con, en este caso, autitos. Prácticas del lenguaje, también tiene el calendario de cumpleaños, el panel de cumpleaños, que esto lo utilizan como situación habitual para ayudar a las docentes en el aula, y, bueno, en este caso, el trabajo con las rimas, que las chicas de segundo están trabajando con canciones. Es decir, que ellas seleccionan la actividad de acuerdo a la secuencia didáctica que están implementando en el aula. Es decir, que no seleccionan cualquier actividad para trabajar con la familia, sino de acuerdo a la secuencia didáctica que se está implementando en cada salón. ¿Estos libros van a ir y venir a las casas de la familia? ¿Se quedan en la institución o quedan en la familia? Los libros son para los alumnos. Yo agradezco esta pregunta y quiero fortalecer lo que dijo claramente Vero. La provincia y la nación tienen el objetivo de que cada niño tenga su propia biblioteca personal. Y estos libros son para cada uno de ellos, no son para las bibliotecas de las escuelas, para las bibliotecas de las escuelas llegan otros materiales que no es este. Y en esta oportunidad se va a fortalecer la biblioteca personal del estudiante en los hogares. Porque lo que se quiere, y como bien dijo Vero, es que en la casa puedan dar continuidad al trabajo que está haciendo en la institución, con los libros que están preparados, según el diseño curricular, es decir, los contenidos de cada año y las secuencias didácticas que los docentes trabajan en el aula. Digo, con respecto, esto suma a la extensión de la hora, porque justamente la hora que se extendió es también justamente para reforzar, según lo que tenemos entendido, prácticas de lenguaje y matemática. Sí, en realidad lo que tengo que decir es que en esta escuela no lo pudimos implementar. En esta EP7, porque al tener el edificio compartido con secundaria, no nos daban los horarios. Los docentes tenían toda la predisposición y el equipo directivo, pero lamentablemente en esta escuela no pudimos, por el gran crecimiento que tiene Salto. Sí lo pudimos implementar en la EP2 y en la EP número 27. Yo quería aclarar otra cosa. Esto es a propósito. El libro te dice, pertenece a, es de cada alumno. Y a comparación del año pasado, no son los mismos libros. El año pasado se llevaron otros libros. Bueno, buenos días a todos y todas. El programa Leer para Aprender es un programa que nos permite universalizar el acceso al libro a cada niño o niña estudiante de nivel primario en este caso. Y bueno, esto hace del trabajo conjunto entre los municipios, la provincia y la Nación. El programa se imparte desde el Ministerio de Educación de la Nación, pero así llega a todas las provincias y a los municipios. Así que bueno, nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro, cuando recibió la noticia desde Nación, que a través de la provincia, las jefaturas distritales y las escuelas, iban a llegar un número muy importante de ejemplares porque a Salto llegaron 9.700 ejemplares para darle oportunidad a 3.900 estudiantes. Que cada uno de esos estudiantes de nivel primaria, de escuelas públicas y privadas tengan su propio libro de lengua y de literatura y de matemática. Así que la inversión es una inversión muy importante, una inversión de más de 17 millones de pesos en el distrito. Y bueno, cuando decimos dónde están los programas, dónde está la inversión en educación, esta es una muestra de una política pública que aunando esfuerzos y que con el trabajo de la gestión de nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro y de todas las personas que nos acompañan en provincia y en Nación y con el gran trabajo que hacen desde las escuelas, cada escuela, cada director con sus docentes, que hay que ponerlo en valor porque si el docente y el director no lo lleva al aula y lo trabaja con sus niños y niñas, no tiene ningún sentido el libro. Y desde, bueno, cómo hacen los acuerdos los inspectores con jefatura distrital, esto es posible. Así que esto es un trabajo en conjunto, un trabajo de todos y que lo que nos permite es garantizar a los chicos que todos de manera igualitaria tengan su libro. Yo lo que sí quiero diferenciar es, una cuestión son el programa de los libros para aprender, sí, que son los libros de matemática y prácticas de lenguaje para todos los niños de primero a sexto. Y otro programa que es el programa de los libros en literatura, que son cuentos, hasta hay libros para los chicos de sexto grado en inglés, que acá bien lo pueden ver, está el libro Caperucita Roja, el hombrecito de jengibre, Ricitos de Oro, hay cuentos tradicionales, El gato con botas, que se ha incluido no sólo para fortalecer la enseñanza, intensificación de la enseñanza de prácticas de lenguaje y matemáticas, sino también para la literatura, sí, yo esto lo quiero aclarar porque la verdad para nosotros es una inversión histórica, por un lado está, como bien decía Cristina, los 18 millones de pesos invertidos en estas bibliografías que como ustedes podrán ver es encuadernación, una hermosa encuadernación y como así también en literatura con el otro programa, con un programa leer para aprender y que está destinado también a los chicos de educación primaria porque sabemos que son los que más han sufrido en todo este tiempo de pandemia, entonces es una acción concreta de política pública para poder fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes de nivel primario. ¡Gracias!